En las manos de este pintor venezolano, los bolívares pasan de moneda devaluada a obra de arte y luego a tokens no fungibles o NFTs por sus siglas en inglés. A la final es como ver como tu trabajo creativo evoluciona en otro medio que está en pleno auge. Es una movida que está apenas empezando, en realidad no tenemos el espectro de posibilidades que va a abarcar al futuro y está interesante también crecer de cierto modo con una tecnología que está emergiendo. La idea de convertir su arte en activos digitales, es decir, una versión tokenizada del arte físico, surgió por medio de unos contactos que ya estaban en la industria de la web 3. Fue a través de una amiga que me hizo un encargo sobre el principito del libro, la novela, y le hice un diagrama de 42 piezas con cuotas importantes de cada capítulo. Sin embargo, su travesía como artista nómada comenzó años atrás cuando abandonó la universidad para viajar alrededor del mundo y aprender sobre arte y otras culturas. El arte es un proceso que en general mueve mi vida. Si todos tenemos algo que hacer aquí, creo que es el proceso que más mueve mi espíritu. Y es la forma a través de la cual me comunico y comunico mi proceso creativo. Leal es oriundo de Barquisimeto y lleva 20 años visitando países que le han servido como inspiración para su arte. Hoy se encuentra en Bogotá, Colombia, transformando la esencia de los billetes y a su vez protestando por lo que representan. El movimiento de Moniar como tal tiene como principio activo la utilización de papel moneda como lienzo. Digamos, es la base principal. Y luego de eso es una especie de protesta porque es papel, es moneda, tiene un valor abstracto, pero cuando lo transformas a través del arte estás diciendo que es simplemente un papel. Como por ejemplo el devaluado Bolívar venezolano, un billete que si bien perdió valor comercial, Leal dice que es de óptima calidad. Es un papel que no se le da uso, de hecho. Es 80% algodón. Digamos que a nivel de material es un alto estándar. El problema es que, como todos bien sabemos, no tiene un valor real. Y más con el proceso que hay interno ahora de dolarización. Por ahora, Leal espera aprender sobre las oportunidades que la Web3 ofrece y además posicionarse como artista en este nuevo mundo virtual. Leal dice que es el día, pero también es el día de la web3 de laретra de la mujer. Leal dice que es el día, pero al finalidad leal dice que es el día de la web3 de la mujer. Gracias.